Hola que tal amigos, espero que se encuentren de lo mejor, saben que siempre los deseo todo lo mejor del mundo Y bueno, pues en esta ocasión les voy a traer algo nuevo que ustedes no se van a quedar con las ganas de hacerlo Ya que puedo mostrar, o como pueden ver, estoy en un área pues de cocina, ¿no? Entonces se me ocurrió una idea, pues viene lo que son las fechas de 30 que es de Halloween El primero que es Día de Muertos y el segundo Entonces, como son fechas súper importantes aquí en la Ciudad de México o a nivel nacional Y esta vez estaremos haciendo una rica crema de cempasúchil y pues unas tortitas de calabaza Así es, pues nuestras estrellas serán estas ricas flores, como lo pueden observar Y esta rica calabaza que ahorita, en la actualidad, pues estas fechas se pueden vender mucho Y que las podemos conseguir fácilmente para poder realizarlos Así es que, espero que no se lo pierdan, sigan viendo el video Y bueno, para comenzar estaremos haciendo primero lo que es nuestra crema de cempasúchil Y bueno, son muy hermosas, muy bellas para poder trabajarlas Y quiero que ustedes me acompañen a hacer cómo es que se hace esta rica crema Ahorita lo que voy a hacer es, voy a dividir el video en dos partes Por si a ti te interesa solo saber cómo se hace la crema de cempasúchil O en su defecto, cómo se hace, pues estas tortitas de calabaza Así es que, no te lo pierdas, sigue viendo el videito para saber cómo se hace cada una de ellas Así es que, veamos el video Y bueno, para los ingredientes vamos a ocupar 4 tazas de pétalos de flor de cempasúchil lavados Media cebolla, 2 dientes de ajo, 3 cucharadas de harina 1 litro de caldo de pollo o medio litro, no importa aquí 1 taza de cubitos de calabaza Y media taza de granos de elote Y por último, una taza de crema Ok amigas, como pudieron observar ya los ingredientes Lo primero que vamos a hacer es sofreír lo que es la cebolla Y con tantito aceite y los ajos Para que le den un buen sabor Y que también pues tenga esa textura pues cremosa Y pues un poco crocante, digámoslo de esta manera Así es que, acompáñenme a seguir viendo este video De cómo es que yo lo hago Ok, ahorita nuestra olla en la que vamos a realizar Pues ya está calientita Ya la puse a calentar previamente Y lo que voy a proseguir es echarle nuestro aceite Un aceite que tú consideres Que se puede menear Ok Vamos a echarle nuestros dientes de ajo Yo los dejo así en trozo Y ahorita les explico el porqué Y vamos a echar nuestra cebolla Ok Igualmente Y en cuanto a la cebolla Igual Tenemos que tocar a la cebolla Y empiece a tocar ese color doradito Ok Entonces Esto ya depende de los gustos de cada quien Si lo quieren de esta manera Que no esté tan dorada O de esta manera Ya detenemos Y ya está. Ahorita nuestra licuadora va a ser uno de nuestros instrumentos de los cuales va a ser todo por nosotros. Así es que solamente es de agregar los ingredientes y vean cuáles van a ser. Muy bien, ya eché lo que es nuestra cebolla como les comenté y le eché tantita leche. Pero lo que vamos a hacer, vamos a echar nuestro caldito de pollo. Esto es al gusto, yo lo hago pues caldo natural y ya saben del tantito que yo guardo, pues se lo voy a echar. Pero ustedes lo pueden echar con dos cubitos de pues nor suiza o de otro que tengan. O en su defecto tantita sal. Yo le voy a echar tantito pollo, caldito de pollo. Ok. Le voy a echar lo que es nuestra crema. Tantita leche. Le voy a echar lo que es nuestra crema. Entonces ya eché tantita leche. Voy a echar tantito lo que es nuestra harina. Y para finalizar, nuestro producto estrella, la flor de cempasuchi. Les recuerdo que esta ya debe estar lavada y desinfectada pues para que no nos enfermemos después de algún bichito. Entonces hay que lavarla muy bien. Le voy a echar nuestro... Y vamos a esperar para que se integren todos nuestros alimentos. ¿Ok? ¿Ok? Ok, amigos. Pues donde estuvimos sofriendo lo que es la cebolla y el ajo, pues voy a volver a sofreír lo que es nuestros cubitos de calabaza y nuestros granitos de elote. Así es que para que le dé un rico sazón a nuestra crema. Aquí están nuestros cubitos. Aquí están nuestros cubitos. Y nuestros cubitos. Y nuestros cubitos. Y nuestros granitos de elote. Vamos a echarle tantito aceite. Y nuestros cubitos. Y nuestros cubitos. Vamos a echarle tantito aceite. Y nuestros cubitos. 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 todos, todos nuestros alimentos y sepa más rica ahorita lo que voy a hacer es echar tantita leche aquí en nuestra licuadora y la voy a enjuagar ok, está hirviendo nuestra sopa no saben lo bien que huele huele muy rico, muy dulce y si le quieren dar unos pequeños detallitos ahí a su sopa los poquitos petalitos que quedaron, se los podemos echar para que le dé que nos puede quedar súper sabrosísima obviamente estas fueron de nuestras hojitas que desinfectamos ahí está y vamos a revolver ahí están todos nuestros ingredientes como la calabacita el elote ahí lo pueden ver y nuestra flor vamos a probarlo que tal está de sal muy buena muy buena amigos vamos a esperar que hierva huele tan delicioso nuestra crema ya hirvió entonces lo que vamos a hacer es que pues la apaguemos ya para degustar y bueno amigos así es como termina este vídeo si es que les gustó regálame un like no olvides suscribirse comentar y activar la campanita de notificación ya que te saldrán los más nuevos de mis vídeos igualmente no te olvides de la segunda parte que estaré haciendo tortitas de calabaza muy ricas y muy saludables así es que pues sigan viendo la continuación de estos vídeos para estas lindas fechas bye bye